Un llamado a los padres de familia hizo el Programa Nacional Más Familias en Acción, entidad que ya publicó el listado de los más de 4.500 niños y adolescentes que estudian y deben actualizar su base de datos para que se continúen acogiendo a beneficios económicos otorgados por el gobierno. Bueno, estamos invitando a los padres de familia beneficiarios del programa a que se acerquen a nuestras oficinas ubicadas aquí en el edificio Libertador para que ellos verifiquen en los listados que hemos publicado que su hijo no está en estos momentos matriculado en institución educativa, tanto pública como privada. Una vez el padre de familia identifique, tanto en la página de la Alcaldía como en la página del Programa Más Familias en Acción y en físico, aquí en nuestros listados, el nombre de su hijo, nos lo debe informar para nosotros articular con la institución educativa el certificado para su respectivo pago. Los inscritos tendrán un plazo para realizar este trámite. De no hacerlo, perderán el auxilio. Importante que los padres se acerquen antes del 18. Tenemos plazo hasta el 18 de mayo para que nos aporten este certificado y no se vean afectados en sus pagos. La publicación del listado de los beneficiarios escolarizados para la vigencia 2018 se hace pública en las oficinas de Familias en Acción y en la página web de la Alcaldía www.barrancabermeca.gov.com Estamos hablando del proceso de educación donde por cada grado hay un monto estipulado y cada familia puede tener hasta tres niños que reciben el incentivo económico por educación. Si el padre no verifica estos listados y no nos aporta este certificado, para los próximos pagos de julio se van a ver afectados y no podrán recibir el incentivo. El plazo para actualizar la base de datos será hasta el próximo viernes 18 de mayo.